Autoridades se encuentran investigando un incidente que ocurrió en un complejo de apartamentos en el vecindario de Peterson Plaza en Ravensburg, en Edgewater. En breve le cuento los detalles. La Cámara de Representantes, atención con esto, aprobó un proyecto de ley para prohibir el TikTok a no ser que la empresa corte lazos con China. Otro día muy agradable en el área, pero se avecinan fuertes aguaceros, tormentas, pudieran ser severas. Les cuento qué día, a qué hora y qué áreas serán las más afectadas. El tránsito es un caos, pero el cielo valía la pena verlo desde el auto. Muy buenos días, les saluda Hernán Frato. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de las 11 de la mañana de un día miércoles. La verdad, una noche compleja, una noche y madrugada sangrienta en la ciudad de Chicago. Al menos 5 personas fueron asesinadas, todo esto en hechos separados. Un adolescente de 15 años fue asesinado a tiro junto a un hombre de 24 años. Ambos estaban en un vehículo estacionados alrededor de las 12.30 de esta mañana en Roseland, en el escenario de... A disfrutar mientras se pueda de estas condiciones impecables, casi primaverables en la ciudad de Chicago. Sí, Hernán, a disfrutarlo, tú lo has dicho, porque se avecinan tormentas. Así que el día de hoy una máxima en ese rango medio de los 60, 20 grados por encima de lo normal. Pero vean que se irá nublando, se acercan tormentas al área del norte del Interestatal, 80, muy aisladas. Pero es en horas de esta madrugada cuando van a venir fuertes aguaceros y tormentas. Y mañana jueves en general, durante horas de la tarde y noche, también vamos a estar bajo esa actividad. Así que... Reiteramos una pregunta muy cortita. ¿A qué hora empieza a llover? ¿2, 3 de la mañana? Depende de dónde estés. Sí, al suroeste del área, 2, 3 de la mañana, todo el área. Y a 7, 8 de la mañana va a estar lloviendo fuerte. Mañana, al trabajo, un paraguas y un piloto. Hasta aquí nuestra edición de las 11 de la mañana. Mucha más información a partir de las 4 de la tarde. Nos esperamos con la doctora Julieta Perdigón. Es miércoles 13 de marzo. Estén bien informados aquí en Noticias Telemundo Mediodía. Además, en el Congreso, los esfuerzos por prohibir...